En ocasiones, dentro de las instalaciones de Metro de Barcelona, se producen incidencias que requieren un especial tratamiento para garantizar la intimidad de las personas. Por eso desde el Departamento de Protección Civil de la USPC se ha dotado a todos los equipos móviles de seguridad con un equipo de mamparas delimitadoras de espacios, que permiten una asistencia lejos de las miradas de otros usuarios y evitan posibles grabaciones. La utilización de estas mamparas se realizará a petición del Centro de Seguridad y Protección Civil, Cuerpos Policiales, SEM o Bomberos. Este vídeo se realiza para explicar el modo de montaje y desmontaje de las mamparas de asistencia sanitaria. El equipo de mamparas de asistencia sanitarias está dispuesto dentro de una bolsa y consta de los siguientes elementos. 3 bases metálicas 3 pértigas extensibles 2 lonas 4 cintas de sujeción Para el montaje de las mamparas de asistencia sanitaria empezaremos colocando las bases metálicas a una distancia aproximada de metro y medio y perpendiculares a las lonas. Seguiremos extendiendo e insertando las pértigas extensibles en las espigas de la base, enroscándolas. Una vez colocadas las bases y las pértigas, se deberán abrir las lonas. Para ello se extenderán en su totalidad, cogiéndolas por la cinta central y se deberán apoyar la pierna en la parte inferior, y el brazo en la parte superior haciendo fuerza hacia adelante. Una vez abierta la lona, sujetarla a los mástiles mediante las cintas con velcro. Dispone de tres puntos de sujeción por cada lado. Las lonas también disponen de cinta de velcro en los laterales, para poderlas unir entre sí. Por último se colocarán las cintas de sujeción. Las cintas de sujeción están formadas por una cinta, un mosquetón en uno de los extremos y un imán en el otro. El mosquetón se ha de colocar en las cintas superiores de las mamparas, y el imán se ha de pegar en una zona metálica, en los andenes preferiblemente en los paneles informativos. Cuando las mamparas se montan en los andenes. Estas cintas evitan que se muevan por las corrientes de aire que producen los trenes al entrar en las estaciones. Por eso es importante que estas cintas queden lo más tensas posibles. Para desmontar las mamparas de asistencia sanitarias retirar las cintas de sujeción, las mamparas, los mástiles y por último las bases metálicas. Para plegar las mamparas se deberán coger por la cinta central, y con un movimiento rápido empujar hacia adelante como se observa en el video.